Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Este lunes la entidad reportó 187 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19, se alcanzó la cifra de 46.675 casos acumulados. El panorama en casos recuperados suma los 41.354 personas y hasta hoy se mantienen 2.197 casos en investigación. Las defunciones en Guanajuato durante esta contingencia suman ya las 3.137 víctimas con las 19 reportadas el día de hoy por autoridades sanitarias. Los decesos más recurrentes fueron en León, que registró 11 pérdidas más. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública, ENSU, reportó que durante septiembre el 67.8% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Sin embargo, en 34 municipios, los resultados arrojaron que se percibió menos inseguridad, entre ellos León y Guanajuato Capital. León señala que el 82.3% de su población se sintió insegura y Guanajuato el 80.1%. Esto significa un decremento en León del 7.3% a comparación de los resultados de la encuesta realizada en marzo y en la capital hubo un incremento del 0.7%. Incluso baja a comparación de septiembre del 2019 en el que arrojaba que el 80.2% de su población percibe inseguridad, así como Guanajuato con un 80.3%. Entre los lugares en los que los ciudadanos señalan sentirse más inseguros son los cajeros automáticos, transporte público y el banco. La casa es el sitio donde las personas no perciben tanta inseguridad. De 646 patrullas que tiene a su cargo la Policía de León, 146 se encuentran en un taller mecánico, de las cuales 15 fueron por ser partícipes de choques automovilísticos. La Secretaría de Seguridad Pública de León, a través de su área de comunicación, informó que actualmente se cuenta con 500 patrullas en operación, 131 en el taller mecánico por mantenimiento preventivo y servicios menores y 15 por choques. El hecho más reciente, donde una patrulla se vio involucrada en un siniestro, fue lo ocurrido el pasado 15 de octubre, donde de acuerdo a videos que han sido difundidos en redes sociales, los elementos de fuerzas especiales que iban a bordo del vehículo separaron un rojo y provocaron un accidente con nueve lesionados. Al respecto, la Secretaría Técnica de Honor y Justicia ya inició una investigación bajo la carpeta 386, aunado a la investigación de las autoridades periciales de la Fiscalía General del Estado, quien esclarecerá el hecho, así como las sanciones. por favor, la Secretaría Técnica de Honor y Justicia ya inició una investigación de la Fiscalía